y señores en este vídeo le vamos a explicar cómo podemos modificar un amplificador de este tipo este es un amplificador chino marca lsb acá le vamos a hacer un trabajo no para ponerlo a sonar más duro sino para darle más resistencia a lo que llamamos la salida entiendes como para que más o menos queremos darle la resistencia a la salida este tipo de amplificadores traen este tipo de transistores pequeños como ven acá vamos a reemplazar estos transistores por unos más grandes para que no se queme con la corneta que le están colocando al aparato están colocando lo que llamamos cornetas de vehículos coaxiales o tridenciales de 3 ohmios como sabemos este aparato viene acá mismo lo dice para 8 ohmios 8 ohmios él no viene para trabajar con 3 ohmios entonces la persona que lo tiene le está colocando cornetas de 3 ohmios saquen la cuenta le mete 4 cornetas de 3 ohmios prácticamente coloca el aparato en corto pero le vamos a hacer unas modificaciones al aparato hasta con el aluminio de enfriamiento que trae él se lo vamos a eliminar para que quede en perfectas condiciones le vamos a hacer un trabajo vean el vídeo y se darán cuenta cómo va a quedar el aparato reforzado para ponerle la corneta que quiera ok para realizar este trabajo vamos a tener que hacer algunas modificaciones acá por ejemplo el transformador de voltaje va en esta posición acá con su repetido tornillo ya retirar el tornillo para adelantar al trabajo el transformador vamos a tener que colocarlo pegarlo un poco más acá de la esquina del hierro automáticamente para que nos dé espacio para lo que vamos a hacer la placa frontal que es la placa madre donde están los transistores va a quedar un poco estirada hacia acá o sea en su posición aquí está la posición de la placa y el espacio que nos queda acá aquí vamos a colocar el aluminio de enfriamiento el que trae él es este que está acá ¿verdad? pero conseguí este que está acá que es mucho más grande ustedes se preguntarán cómo lo va a meter ahí ya van a ver cómo va a quedar el trabajo vamos a aplicar el aluminio acá en el centro y le vamos a hacer un trabajo acá y vamos a hacer como un túnel en vez de un túnel para colocarle el ventilador y así tenga mayor enfriamiento los transistores aquí tenemos ya el aluminio que era largo como lo podían ver ya estaba largo lo picamos en dos partes y ahora vamos a proceder a hacer el trabajo completo vamos a juntar los aluminios de esta forma busca la parte gruesa del aluminio la parte más gruesa como pueden ver es esta acá va a ir acoplado el transistor de salida igualmente de este lado se van a colocar el aluminio de esta forma las dos partes más delgadas y lo colocan acá en forma que quede un túnel va a quedar un túnel para que el ventilador acople acá entendieron entre el vaso plan va a enfriar toda la parte del aluminio y va a tener mayor enfriamiento del aparato acá tenemos una plancha que piqué y la voy a colocar aquí arriba va a ir de esta forma ahora procedemos a hacer el trabajo